Buenos días, comenzamos el desencajonamiento y con mucha alegría y mucha fuerza, vamos a por ellos, nos vamos a comer a todos, vamos, hasta luego. Música Esto se está animando poco a poco, y lleva más o menos 5 minutos, ya ven las relaciones a la mañana. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!